Polaco, tengo un regalo, un presente para vos Polaco apareciste, volviste Ay, un vino, ahora sí, ¿cómo estás? Estábamos esperando, ¿dónde estabas? No, la verdad que quiero saludar a toda la gente Estaba en Jujuy, hice mil shows Los vuelos complicados Pero nada, siempre es un placer acompañar a Marcelo en todos sus proyectos Así que estoy acá, firme ¿A quién no lo plantaste a Marcelo? No, jamás, jamás, no, 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 no A la mitad que todos salieron a decir, el Polaco lo plantó a Marcelo No vino, la primera baja, eran 100, quedó eran 99 Lo bueno de este país es que a gente le gusta hablar Así que mientras haya más gente, argentinos que hablen Tiene razón Más lindo es el país Agarró a Marcelo, te dijo algo, te dio la bienvenida Sí, la bienvenida, sí, Marcelo me dio la bienvenida ahí en el camarín Estamos con los compañeros ahí, hablando un poco de todo Y nada, siempre es un placer acompañarlos Yo, nada, lo quiero mucho ¿Cuándo se va a grabar lunes y martes? ¿Lo trae a coordinar bien los aviones? No, ya tengo todo hablado, cállate tranquilo Si no, ya me estás justificando, me parece que va a haber más faltazos del Polaco Ya hablé con el Rey Chau, nos vemos Y un saludo grande para toda la gente de Sucio del espectáculo Que se cansan de sacarme el cuero, se cansan de sacarme el cuero No, eso no es verdad Vaya ¿A quién vas a atender? Me las pagarás Atención No, querido Cuando yo te quiero Te queremos Sos bienvenido Sos bienvenido cuando vengas al piso Nos sacamos todas las cuitas frente a frente Pero siempre con la mejor de las otras Es un atorrentón Si te animas a venir, te pon la covenita Sí, es el típico atorrante perdido Y que no tiene arreglo No, no tiene arreglo Me gustaría de primo Viste, pero no lo de primo Como el típico Como el típico